Y Poncio Pilato les dijo, ¿Acaso debo de crucificar a los tres? ¿Acaso debo crucificar a su rey? Y el jefe de los sacerdotes respondió, ¡Nosotros no tenemos ningún rey más que César! Y finalmente, Él les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Y tomaron a Jesús hacia el sitio llamado Golgota, el lugar de la calavera, donde fue crucificado, donde ellos le crucificaron, junto a dos ladrones, con Él. Un clavo entró en una de sus manos, y después en otra, una corona de espinas le coronaba la cabeza, y un último clavo, fue directo a sus pies. Y porque ellos no querían que el cuerpo fuera descrucificado por sus apóstoles, bromearon con la idea de quebrarle las piernas y bajar su cuerpo antes de su fin. Después los soldados vinieron, y le rompieron las piernas al primer hombre, al primer ladrón, y después al segundo. Pero cuando fueron por Jesús, ellos encontraron que Él ya estaba muerto. Pero ese... Ese no era el fin. Miren con atención mi Olimpo. Vean encima de este patético intento de hombre, de criatura. Aquel que se llama a sí mismo, un Mesías. Oh poderoso Zeus, y si Él es un Dios, ¿por qué se permite a sí mismo sufrir, y más aún, ante la mano de los mortales? Porque Él es un tonto, mi hijo Apolo. Un tonto, que consiente a la humanidad, como un padre que cubre las travesuras de sus hijos. Silencio era. Su carne y su sangre, han sido sacrificadas, para atenuar sus pecados. Y según entiendo, es un honor que ellos no merecían. Simplemente no merecen ser salvados, por nadie. Así que escucha con atención, Nera. El hombre, los corderos, fueron los que lo crucificaron y lo mataron. Dime, siervo. Ya que conocemos tu gran dominio del dolor y del poder, puedes hablar con nosotros y decirnos la verdad. ¿Por qué no te salvas a ti mismo y les muestras el verdadero poder de un dios? A estos pequeños mortales. Parece que su lengua se ha quedado en el inframundo, padre. Simplemente por oírte. Él no es un dios. Él no merece estar presente ante todo el Partenón del Olimpo, padre. Silencio. Silencio. No interrumpas a Zeus. Así que... El Cordero quiere probar su verdadera fuerza contra verdaderos oponentes. Muy bien, mi hermano. Aceptamos tu reto. Se burla de nosotros. Hércules. Este es el momento de que liberes todo el fuego del Olimpo y le enseñes el poder aquel que se llama a sí mismo. ¡Dios! ¡Apolo! Vaya, vaya, vaya. Así que has podido con Hércules. Uno de mis hijos más poderosos. No creas que esta victoria demuestra algo, Cordero. ¡Aún tienes que enfrentar el tridente de Poseidón! Así que ahora te has probado a ti mismo. Como un oponente verdadero. Pero acaso puedes estar a la altura del verdadero poder. ¿Acaso tienes el coraje y las agallas de ir contra el poderoso y omnipresente Zeus? Habla. Cordero de Dios. Tu silencio en verdad me irrita. Me irrita bastante. ¿Cómo vas a definir tu postura enfrente de mí? Aquel que según reina por encima de los hombres. Y aún así es tratado como uno de ellos. Eres solamente un pequeño juego. ¿Qué va a entretenerme? Y que ha conocido el sufrimiento como ningún otro hombre lo ha sufrido. ¿O acaso vas a hacerme entrar en razón? Después de que te haga pasar un tormento aún mayor del que estos mortales te han hecho pasar. Habla. Habla. Y proclama algo insignificante humano. Porque esos son los mortales para nosotros los dioses. Simples e insignificantes ratas. Te digo algo Zeus. Si piensas algo así es que no conoces realmente a los hombres. Creo que me irritabas menos cuando se guías con la boca cerrada. No deberías usarla más. Renuncia a la humanidad. O prepárate para sufrir un tormento inimaginable. Pero el Señor Jesús. El Dios Cristo de la religión cristiana. No pronunció una palabra de nuevo. Y lo último que se llegó a escuchar de esa pelea fueron gritos del trueno. Gracias. Gracias.